Presentamos el nuevo Norwegian Viva. Nuestro próximo e impresionante barco en una nueva clase diseñada para que vivas la vida al máximo. Mantente conectado al mar con experiencias que te acercan al horizonte. Estírate mucho en nuestros alojamientos más espaciosos hasta la fecha. Y espera un servicio de primera clase para que puedas vivirlo cada segundo. Norwegian Viva. Navegando en 2023.